Martínez, a falta de un ensayo de fútbol formal, esto es el probable. Romero, Advíncula, Lehmann, Selmino y Lautaro Blanco. Sí, sí aparece el relator. Martegani, Medina, Paul Fernández, Zenón, Merentiel y Milton Jiménez es el probable. Algunas cuestiones para definir, ¿no? Si juega Martegani o si incluye un marcador central más, que en este caso sería Marcos Rojo. En la fase ofensiva, si juega Milton Jiménez o si juega Cavani, pero está claro que el equipo para el sábado va por ahí. Consulta, porque si bien acá no hay ninguna duda en el probable once, te quiero preguntar por Paul Fernández. ¿Y qué va a pasar con el mediocampista? Hoy publicó un posteo y uno... A ver, si uno se maneja por la lógica de la comisión de Boca, debería estar colgado porque es el mismo caso que Valentini. Ahora, si uno seguía por lo que Román dijo a principio de año, que él dijo que le iban a respetar la decisión de no querer renovar y le agradecían por todos los servicios brindados... Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.